El equipo yo creo que hizo méritos de sobra para ganar el partido, ¿no? Sí, en gran personal estoy contento porque estoy haciendo buenos partidos, creo yo, ¿no? Haciendo lo que más o menos el míster me va pidiendo, me voy encontrando bien y bueno. Y lo del equipo, la verdad que contento por la dinámica que cogimos, ¿no? De juego, de ritmo partido, que tuvimos el partido siempre donde nosotros quisimos. Y una pena el resultado, pero bueno. Lo importante es que nos con el trabajo, la idea que por fin hemos cogido del equipo, pues la tenemos bien asimilada y que se ha ponido el punto muerto para ya salir adelante con nuestras ideas y sobre todo sacando puntos. La idea ha cambiado, ¿no? No tanto, ¿no? Yo creo que el equipo sigue intentando tener la pelota, pero quizás según los rivales buscamos unas alternativas o otras, ¿no? Un equipo también que le gustaba mucho jugar por el centro y presionarnos. Yo creo que nos aprovechamos bien de los espacios que dejaban a las espaldas de los laterales, ¿no? Con Tiebi siempre le picamos balón ahí e hicimos bastante peligro por ahí, ¿no? Y con Víctor Aldamé. Mucho trabajo el otro día, Vicente, y encima en una zona donde ellos tienen mucha metralla, con Marco Sena y con Bruno, tanto tú como David, realizaron un partido muy bueno los dos, ¿eh? Sí, estaba claro que el partido pasaba un poco por ahí en intentar ahogarles a Marco Sena y a Bruno, que si no es que jugaban por atrás nuestra, que no pudieran poder filtrar muchos pases a Triguer, ¿no? Que era también un juego muy peligroso hoy, ¿no? Que quizás también fue el más destacado, que hizo un par de jugadas ahí que nos costó un poco amarrarlo, pero por lo demás yo creo que el equipo, como dices tú, estuvo bien, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? El juego sabíamos que la clave era el medio campo y yo creo que ganamos la partida ahí. Ahora se trata de ratificar esto en algún momento del otro día, hay que ratificarlo ahora, porque encima no hay que olvidar que estamos cuartos por abajo, aunque esto es anecdótico, evidentemente, ahora mismo, pero claro, hay que mejorarlo. Yo creo que el equipo ha demostrado que en este nivel se puede dar, ¿no? Que somos capaces de dar cosas y hacer partidos importantes, pues no se puede bajar el ritmo, en el que tener en cuenta que estamos en una posición no muy cómoda y que vienen rivales peligrosos ahora también, ¿no? Madrid-Castilla que viene, pues, lanzado, ¿no? El Barça-B también, hay que estar, pues, digo, atento a todo y no ir relajado, sobre todo en cuanto a actitud, en cuanto a perseverancia en hacer las cosas y confiar en nosotros mismos. Los primeros minutos de los partidos están siendo, nos están condenando mucho, dos penaltis, goles recibidos, falta de concentración, ¿a qué se debe? Bueno, yo creo que el otro día, no, que nada más sacar, si no recuerdo mal, ya hicimos una jugada de peligro, ¿no? Vi todos los fútbol van, nos presionamos arriba, el equipo estaba, pues, metido y el primer acercamiento que hace el Villarreal pita penalti, ¿no? Yo creo que te deja un poco, un poco de lado también, que es raro que nos piden penalti siempre, ¿no? A los cinco minutos, el día del Corcon también pasa nada más empezar, yo creo que, como si estoy que estar más atento, creo que por concentración, no creo que sea, y sobre todo el otro día, no creo que estaba el equipo, pues, enchufado desde el principio y no puede ser por eso. Pero bueno, yo creo que la idea es esa, ¿no? Como dices tú, el principio y Chufa que no nos dan goles, es la clave, sin duda, somos un equipo que todos los partidos, creo, menos en Girona hemos marcado y si no nos hacen goles, vamos a ganar el partido, porque tenemos pegada, ¿no? Hay que reentralizar mucho más lo que lo que estamos marcando, está claro. ¿La filosofía del Barcelona es algo parecida a la del Villarreal, ¿no? Es tocar el balón, se plantea otro partido más o menos parecido, de trincheras en el medio del campo, de prisioneros... Yo creo que sí, que va a ser un partido que no esté muy cómodo en el menos, porque filtran muchos pases, y yo también quizás aprovecho más a los extremos también, el Barça, ¿no? Yo también de los laterales hacemos dos contra uno, yo creo que hay que estar atento sobre todo del centro, pero no descuidar también las bandas, sabemos que es un equipo que más o menos siempre tiene la misma filosofía, de hace un par de años para acá, siempre, pues prácticamente los partidos con el filial son iguales, ¿no? De muchos goles y yo creo que si podemos cortar un poco quizás el que nos marque en gol, se les va a hacer daño, yo creo que también a balón parado no son quizás también tan fuertes como nosotros podemos ser en ataque y hay que aprovechar todo eso. Vicente, últimamente estamos viendo grandes actuaciones tuyas, ¿eso quiere decir que hemos visto el 100% de Vicente o todavía queda un rendimiento más? Yo creo que todavía no, que todavía puedo dar más, es verdad que voy contando cada vez más a gusto, cada vez más confiado conmigo mismo, más tranquilo en el cambio, creo que todo se va viendo, yo creo que voy a más y espero seguir contando con minutos, yo creo que hasta el momento hoy yo bien y la clave es eso, ¿no? Que si el Mista te pone, pues tú sigas respondiéndole ahí con nivel de juego alto, pues si no está claro que va a pasar a otros compañeros. La cosa de comentar ahora mismo, Vicente, el equipo ha demostrado que puede, ahora lo que hace falta es regular, porque tenemos ahora, como tú decías, un calendario complicado, Barcelona B, Almería, Real Madrid-Castilla. Claro que sí, el equipo ha demostrado que puede, pero quizás hemos demostrado diferentes caras en cada partido, una cara diferente, yo creo que hay que llegarnos con el equipo, puede hacer todo, no puede jugar la pelota, pero también llegan momentos determinados, como diría, que hay que ponerse un poco el monotrabajo, hay que apretar, hay que saber defender los resultados, saber hacer muchas cosas y, como te digo, se ha demostrado que el equipo puede, así que hay que coger regularidad y sin duda es la imagen para estar arriba, no, yo creo que es la clave, si queremos, como te digo, estar volviendo por cosas bonitas, hay que mantener una imagen y sobre todo una constancia en el trabajo, no en caer en el trabajo. ¿El 4-4-2 es el dibujo ideal para este equipo? Creo que no está buscando cosas ideales, yo creo que para cada partido hay a lo mejor una filosofía, una idea, yo creo que más o menos hemos ido alternando algunas cosas, el día de leche también se salió con 4-4-2 y nadie dijo nada, parece que no se dieron cuenta o algo, no sé, pero para cada momento también busca el equipo, pues es una cosa diferente, no tenemos trabajado más o menos una serie de conceptos, siempre hay una filosofía de tener la pelota, de intentar con nuestras posiciones hacer de castellas, pero luego ya hay variantes, como diría, quizás un poco más jugo directo a espaldas laterales, porque el equipo no dejaba jugar, no dejaba quizás tocar tanto por el medio, y otros partidos que quizás el equipo se replegaba, era la falta de tener tres jugadores por medio, yo creo que el míster eso lo tiene muy trabajado y lo importante es que manejamos una serie de conceptos tácticos para que ningún equipo nos coja y nos hagamos un poco previsibles. Barcelona ve que se presenta en el mejor momento de la temporada, eso perdiendo dos partidos, 4-5, en un partido de nueve goles con un jugador menos, después perdió el clásico con el Real Madrid-Castilla, pero las últimas cuatro jornadas han hecho muy buenas actuaciones, marcando muchos goles además y con cuatro victorias consecutivas, hasta el Sábado viene la espalda, ¿no? Sí, la verdad que sí, como digo que todos los años cambian de bloque, parece que van clonando a jugadores, son todos más o menos parecidos, mantienen una misma filosofía de juego, y todo se basa en atacar, en atacar, no le importan quizás los goles que reciben, sino los que hagan, entonces digo que si nosotros somos capaces de robar el balón y agarrarles un poco en el medio campo, yo creo que vamos a ganar el partido, porque somos un equipo con mucha pegada arriba, y nos falta quizás cerrar un poco la sangría de goles que nos están haciendo entre todos. La última por la parte, Vicente, solo son seis jornadas, pero vamos, la competición sigue avanzando, queda a gusto, cuando menos te lo esperas, ya tienes el primer cuarto de la competición, tú lo decías anteriormente, hay que despertar ya, porque este trabajo no es agradable para nadie, estamos a cinco puntos, pero claro, hay que lanzar un par de victorias para navegar en aguas serenas, ¿no? Sí, bueno, todo el mundo está diciendo que estamos avanzando, que he estado acá para empezar, pero cuando te das cuenta, a veces tú llegas a mitad de temporada y ya empieza un poco la prisa, ¿no? Yo creo que ahora es cuando hay que sacar puntos, cuando un poco quizás a la gente le resta importancia a los partidos, a las cosas que van perdiendo, van dejando atrás, pero yo digo, déjame a mí esos puntos que cuando llegue el momento malo, pues tirarán un poco de la reserva, ¿no? Nosotros no hemos podido hacerlo hasta ahora, pues lo que tenemos que hacer es apretar, ya empiezan quizás a separarse un poco más las cosas y yo creo que es hora de lanzar victorias, de lanzar buenos resultados, buenas imágenes para, como te digo, no empezar a separarnos un poco de arriba, sino intentar estar cerca del grupo de cabeza. Gracias. Los últimos resultados no han sido buenos, ¿tú crees que es el momento de cambiar de objetivo o por el contrario? No, yo creo que no, yo creo que el objetivo se puso desde la coherencia, pero ya lo he dicho un par de veces, yo creo que el objetivo está claro, es que es centrarse en el día a día, en el partido a partido, ¿no? El objetivo se alcanza en junio y ahora estamos todavía en septiembre, ¿no? Hay que estar tranquilos y, como te digo, pensar el día a día, el partido a partido, que es el que te va a llevar al objetivo, que hay todavía un montón de jornadas por delante. Gracias.